En un embole, la gente empezaba a cambiar de canal. Se fue, se fue después de la editorial. Sí, pero solo acá no agarro nada. ¿Qué voy a hablar con quién? Bueno, para empezar, ¿de qué parte de San Rafael? Yo soy oriundo de otro distrito que es Ramacaída. Ah, de Ramacaída. Está ahí. Bien. De ahí somos. Se han hecho muchas entrevistas en estos días, o algunas por lo menos. Yo leía y decía, nos quieren destruir en la provincia. Hay algunos que están buscando destruirnos a los peronistas. ¿De verdad lo viven así, lo viven así? Por momentos había como una especie de campaña de extraernos de la provincia. ¿Pero quién y cómo? ¿Conejo? Por supuesto, el gobierno en un momento fue muy duro con el peronismo. Y la verdad que creo que pensar que en el peronismo, que la desaparición del peronismo va a dejar algo mejor en nuestro lugar, creo que es un error. Creo que el peronismo tiene una representación clara, donde tenemos que recuperar mucho de nuestras características principales, históricas. Quedémonos un segundo ahí. El radicalismo, Cornejo, en algún momento quiso extraernos de la provincia. ¿Qué es lo peor que les hizo el radicalismo a ustedes? No, no. Así para hablar una cosa. Los ataques permanentes fueron muy duros. Las campañas contra el peronismo fueron muy duras. El peronismo tiene una historia. Tiene una historia en la provincia. Con equivocaciones tremendas, con situaciones duras. Pero realmente nosotros creo que contenemos en la política, una política de desarrollo, una política con fuerza y sensibilidad social, que creo que hoy hace falta la contención desde lo que significa ideológicamente el peronismo, que es muy importante. Digo, el peronismo evitó muchas veces que se llegaran facciones más duras. Creo que lo que debemos buscar hoy día, y yo lo veo hoy en el presidente, veo un ejemplo en el presidente. Cada vez que un presidente o un gobernador se van a manifestar, creo que es muy importante que lo hagan de manera muy cuidadosa. Porque, digo, la Argentina ha pasado por momentos muy duros en los 70, ¿no? Claro. Y anteriormente también. Y en otras épocas también. Fundamentalmente en los 70, pero en otras épocas también. Es lo que más cerca tenemos. Pero en el 70, en el 50, en los años duros de la Argentina, creo que el mensaje debe dejar de ser el odio, debe dejar de ser el viva el cáncer que hubo alguna vez en una pared. Ya que lo diga un presidente es más duro. Entonces yo creo que me parece que lo que tenemos que conseguir es garantizar la paz social, que creo que es muy valiosa. Pero cambia Mendoza. Solamente se valora cuando se pierde. Cambia Mendoza. ¿Tiene un mensaje de odio? ¿Por momentos? Por momentos sí, lo tuvo, y muy duro, contra el peronismo. Digo, me parece que hemos colaborado mucho. Inclusive en la primera etapa de Cornejo colaboramos mucho. Colaboramos muchísimo para que pudiera, por supuesto, para que pudiera conseguir los créditos necesarios, para que pudiera equilibrar la provincia. Se colaboró mucho. Y se colabora mucho desde los municipios. Entonces me parece que tenemos que empezar a tener cuidado porque, digo, la sociedad debe recibir un mensaje más esperanzador, más de paz, más de entendernos de alguna manera. La política tiene que dar ese camino. Es el que un poco dieron ustedes desde adentro ahora. Por lo menos así lo leía recién. Bueno, el planteo nuestro tiene que ver con la realidad que vivimos y con la situación que tiene el peronismo hoy. Donde, como vos decías recién, puede haber chispazos cuando se hace el cierre de una lista que son veintipico de cargos que no representan desde ya a todo el peronismo. Pero lo que se está armando es un consejo de gobierno del partido y que tiene que tener un grado de construcción que permita luego poder movilizarlo y darle un destino al peronismo. Y eso es lo que me va a tocar y que no es sencilla la función que voy a tener, pero que en definitiva a partir de que asuma, que es por el mes de diciembre que tendré que asumir, tendré que convocar a todos aquellos que no pudieran estar hoy en la lista. Representados, pero que tienen que estar. Porque los tiempos de cierre de una lista son muy acotados. Y nosotros hace meses empezamos a hablar de la necesidad de que no hubiera una interna. Porque es ahí cuando hay una interna partidaria, es cuando la política empieza a hacer cosas que a la gente no le interesan. Y eso es uno de los mayores riesgos. Lo freno ahí, abro a la mesa, tenemos mucho para preguntarle, así que vamos todos chicos, arranca el que quiera preguntarle a Félix. Sí, Emir, el peronismo, el otro día hablaba con un dirigente peronista, no voy a decir quién, porque hablábamos en off, pero me decía somos un paquete de caramelos surtidos. La verdad es que es muy difícil, y veo muy difícil la unidad en este contexto en el que cada uno está representando un sector y con algún referente distinto, que puede ser a nivel nacional, a provincial, el que fuere. ¿Piensa que usted lo va a lograr? ¿Tiene la herramienta como para lograr la unidad del peronismo? Hemos logrado, en principio, ponernos de acuerdo de que no hubiera interna. Esto, si uno después de ver lo que pasó con la Libertad Avanza y su partido, lo que pasó en el PRO, que nosotros, después de haber tenido una derrota tan grande, podríamos haberlo logrado, no estaban los cálculos de nadie. Eso ya es un logro. Después, por supuesto, que no lo voy a lograr solo. No hay manera de que lo logre solo, pero bajo el entendimiento de que la concepción del peronismo, de un peronismo más amplio, de un peronismo internamente más tolerante, donde incorpore a aquellos que pueden pensar distinto... ¿A qué se refiere como tolerante? Porque la verdad es que en las últimas elecciones hubo parte del peronismo que en esa tolerancia manifestaba lo mismo y decía, tenemos que incorporar figuras que no están necesariamente hoy dentro del peronismo, pero que son importantes para el frente. Bueno, de hecho, muchos peronistas coquetearon con Omar de Marchi, por ejemplo. Algunos coquetearon y tuvieron visitas. No, bueno, claro, y otros se fueron directamente. Evidentemente, no logramos que todos los peronistas se sintieran representados. Entonces, evidentemente ha habido un proceso interno muy complejo de ambos lados, de los que quedaron adentro y los que se fueron afuera. Hubo un grado de intolerancia en ese sentido como para irse. Y se estrechó el peronismo. Se estrechó y el resultado electoral lo ha dejado claro. Y no es culpa de los que se quedaron solamente, ni de los que se fueron. Esto es la causa de un recorrido que venimos trazando. No es un problema que ocurrió hace un año. Es un problema que viene de consecuencias, digo, simultáneas y permanentes, digamos, que llegaron hasta esto. No es un problema del último año. Otro dirigente que le gustan las metáforas, dirigente peronista, me decía, si a Emir Félix van con facturas, con distintas facturas, ojo que él es más que monotributista, ya es responsable de cripto. Lo que decía es, bueno, no vayan con facturas, porque él puede llegar a tirar otro tipo de facturas. ¿Qué tan amplio pensás que puede llegar a ser este futuro peronista? Digo, este peronismo que se empieza a construir ahora a partir del 1 de diciembre. Sumando a gente que pudo irse a la Unión Mendocina, sumando a otros dirigentes que pudieron irse porque en algún momento el paladar del peronismo era muy negro. Digo, ¿cómo se piensa? El proceso de, no solamente de los que se pueden abrir, o que fueron muy pocos a la Unión Mendocina, sino los que se fueron alejando con el tiempo. Muchos no se sintieron representados y se fueron quedando en su casa. Los K, se los abusaron, por ejemplo. No encontraron en el peronismo para poder desarrollar lo que piensan, no encontraron un ámbito de tolerancia para poder discutir. Emir, ¿y hay dentro de eso gente a la que no les interesa repatriar? Porque, a ver, todos sabemos, hay gente a la que ustedes quieren repatriar, los que coquetearon, los que se fueron. Pero hay otros de esos que ustedes digan, la verdad que no son importantes, no son necesarios. Porque vamos a hablar en serio. No hay nadie que no sea importante ni necesario. Pero, Emir, hay gente que no tracciona tanto, que vale tanto para el peronismo como cualquier hijo de vecino, que es por ahí más nombre, más cáscara que otra cosa, ¿o no? Digo, si hablamos... No, no, la búsqueda de un marco de discusión permanente adentro es importante. Y para eso hay que traer a todos. Para hay que traer a todos. Hay que ser realmente encontrarnos de otra manera, no imponiéndonos. ¿Y no hay ninguno que se haya ido de tal manera que haga que no les interese traerlo? No sé. Pienso en Riggi, que creo que tienen buena relación. Pienso en, no sé, todos los peronistas que se fueron con Demarqui. Jorge Omar Jiménez. Martínez Palau, Jorge Omar Jiménez. Hay uno que diga, para mí de la manera que te fuiste, no quiero que vuelvas. No, para mí son todos valiosos. Para mí hay que escucharlos, hay que atenderlos, hay que entender por qué se fueron. Y nadie va a estar... Roberto Riggi, yo tengo muy buena relación con Egrardo González, pero también muy buena relación con Roberto Riggi. Y se van a encontrar. Es peronismo siendo peronismo, digamos. Pero por supuesto. Además puso el pero. O sea, uno es algo muy distinto al otro. Eso están diciendo, que van a ser como un rejunte de todo. Bueno, es hasta positivo, ¿no? Porque ocupan todo el espectro político. Sí. Pero no lo veo a Roberto intentando hacerle daño a la gestión de González. Esto es lo contrario. Por lo tanto, y González es una persona inteligente y entiende esta situación. Así que, pero en definitiva, creo que lo que me toca a mí es, hoy se tuvo que cerrar una lista el fin de semana y hoy lo que me toca a mí es empezar a sumar las mesas de trabajo para aquellos que no pudieron estar en la lista, que estén trabajando junto con... Porque en definitiva, el gobierno del partido tiene el valor que tiene. Mi función va a ser que haya proyectos políticos en todos los departamentos de la provincia. Que haya candidatos representativos en todos... Competitivos. Y competitivos. Es lo que nos les pasó el año pasado. Y competitivos en todos los departamentos de la provincia. Tenemos siete municipios todavía. Es importante. Claro. Pero en algunos salieron cuartos cuando toda la vida han sido uno o dos. Es verdad. Es verdad. Y en esos lugares lo que hay que reconstruir es un proyecto político que se disponga en función, de políticas públicas, que le interesen a los mendocinos. Esto amiga a los mendocinos con el peronismo. ¿Va a pasar más por proyecto de gestión que por el ideario peronista? Digo, porque si además del problema de las figuras y los nombres, hoy tienen un mille y atacándolos permanentemente, discutiéndole las principales banderas como nunca se ve visto, defenestrándolos permanentemente, atacando ese ideario de justicia social, van a tener doble desafío. ¿Cómo hacer? Porque tampoco aparecen voceros claros que sean un contrapunto fuerte hoy en el debate público. ¿Cómo hacer contra eso? Lo estrictamente dogmático es lo que termina dividiéndonos. Entonces, en esto, por supuesto que uno no puede abandonar sus principios. Yo, por lo menos en mi caso, entiendo a la política como esencialmente humanística. Y esto quiere decir que para mí el Estado tiene un rol, y tiene un rol muy importante. Si alguien que dice, voy a desaparecer el Estado, yo estoy de acuerdo que hay que seguir transformando el Estado. Que hay que seguir dándole la dimensión que debe tener el Estado. Que hay que modernizar el Estado, que tiene que ser eficiente el Estado. En eso estoy absolutamente de acuerdo. Desaparecer el rol del Estado me parece una barbaridad. Me parece que después reconstruirlo cuesta mucho. ¿Hay algo de mi ley que le guste? No lo encuentro. Tendría que pensarlo mucho. No lo encuentro. Digo, a mí una política deshumanizada y cruel. Acabo de comprar un medicamento que ha salido del Bademecum, de las obras sociales. Que es una droga que es el osomeprasol. Lo tengo que consumir, y lo tienen que consumir miles de mendocinos. ¿Cuánto sale? 48 mil pesos la caja. ¿Y cuánto dura? Si tomas una pastilla al día, te dura un mes, si no 15 días. La verdad que no tener en cuenta estas situaciones, a mí, digo, y que los enfermos de cáncer no tengan las drogas y todo eso, se puede reducir el gasto, pero no tengo ninguna duda de que es positivo. Yo vengo de un municipio que nunca tuvo déficit, que tenemos superávit permanente, y que por eso tiene hoy ahorros con los que puede sostener su nivel de obra pública, su nivel de avance, su nivel de sostenimiento. Vengo de ahí. O sea, hemos trabajado en un municipio durante muchísimos años manteniendo superávit. Claro. Digo, pero está claro que es importante que no haya un déficit fiscal desmedido, pero tengamos en cuenta que tengamos un límite en el sentido de que atendamos a la población, a los enfermos que necesitan, a quienes tienen cáncer, a los más ancianos. La verdad que yo soy profundamente humanista en este sentido. La verdad que quisiera entender que peleo por un Estado de esa naturaleza y por un gobierno de esa naturaleza. ¿Le parece mal no el fin, sino lo excesivo, lo desmedido de la receta que se está aplicando? Lo deshumanizado. Lo deshumanizado. Lo que todo tiene que ver con la plata, que todo tiene que ver con lo económico. Eso, digo, me parece una locura, me parece muy duro, ¿no? Mir, ¿cuál es el rol de Ciurka hoy? Ciurka ha trabajado mucho por la unidad. Carlos Ciurka ha trabajado mucho, sobre todo Flor de Estefanes, que me ha seguido acompañando. Ya viene a ser presidenta, aceptó ser una de las vicepresidentas y creo que en eso me ayuda mucho. Y Fernando Vieta también, que tiene relación con él y que tiene relación conmigo también. Carlos ha ayudado mucho, como ayudó a Anabel Fernández Agasti, como ayudó a Matías, como ayudó a Celso Jaque. Después se terminan peleando igual. Bueno, pero son peronitas. No, no, no. Cuando se pelean, se están reproduciendo. Cada uno tiene su motivación en esto. Y estar en el partido es un trabajo. Y a mí me pasaba que mientras fui intendente, que fui muchos años, no ocupé un solo lugar en el Consejo del Partido Justicialista. Porque cuando uno está abocado a un municipio grande, es difícil, no hay feriados, no hay días. Entonces, muchas veces estás metido en un terrible problema y te llaman para una reunión. Entonces está mal los seis que están adentro. No, 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 no. Quiero decirte, porque vos pensá que hay una mesa de gobierno. No es lo mismo un municipio como Maipú, que tiene una densidad y una... Que es lo que me pasaba a mí. A mí me pasaba que yo tengo 18 distritos en San Rafael. Tenía 25 centros urbanos diferentes. Claro. 11 cementerios, digo. Ahora, ¿la motivación de Surca es ser candidato? ¿Cómo? ¿La motivación de Surca es ser candidato en las próximas elecciones legislativas? Nunca lo vi en ese sentido. No va a ser candidato. Carlos, ¿cierto? Sí. Hay que preguntárselo a él. Pero nunca lo vi motivado. Nunca especuló con eso. ¿Cómo? ¿Usted especuló de alguna manera con un lugar de estas figuras fuertes en un proyecto hacia el año que viene? No quiso estar en ningún lugar ni el consejo partidario. ¿Y usted lo ve? Si yo lo veo, no, esto es una cuestión de lo que lo motiva a él. Hay que preguntárselo a él. Yo realmente creo que ha habido mucha generosidad en el sentido de que en otra época nos matábamos por los cargos del partido y ahora todo el mundo se dio. Emilia, ¿esta presidencia del partido lo catapulta a usted para ser candidato? No, 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 para nada. No, para nada. Bueno, Anabel lo dijo acá en este programa igual, de todas maneras. ¿Candidato gobernador? No, candidato a diputado nacional. Rechace dos veces ser diputado nacional. Bueno, pero todo se puede renovar. Todo se puede renovar. Cada contexto es distinto. Pero, ¿por qué quisiera...? También rechazó ser presidente del partido, capaz, y hoy lo está haciendo. Pero hoy día mi función va a ser otra. Digo, a ver, si llegado el momento, me vuelven a decir de nuevo como pasó ahora, tenés que ser. Digo, pero yo cualquier espacio en la política, no necesito tener un cartel y ser diputado nacional. Yo, en un espacio en la política donde yo pueda trabajar, desarrollarme, hoy me toca hacerlo partidario. Claro. Es lo más duro, porque la imagen del peronismo está mal. Yo tengo que levantar el peronismo, si no, no hay dentro del peronismo posibilidades para nadie que quiera poder ser y poder protagonizar un espacio importante. A ver, tenemos el auto chocado. Sí, en el taller. Tenemos... Hay que ver cómo se vende. Tenemos el gordín y volcado, tenemos que arreglarlo, tenemos que mejorarlo, tenemos que decir, bueno, le gustan los mendocinos. Porque en estas condiciones yo a un auto usado no le compro, Mir, le digo. A mí no me compraría un auto usado, créame que yo le voy a vender un buen auto usado. Véame, véame. Hay que verlo por adentro. Después de que lo toque yo, usted lo va a querer comprar, no tengo ninguna duda. Chapecintura. Bueno, aprovechando esto que decían de si me vienen a buscar, tal vez puede ser. Es una pregunta, pero con la mano en el corazón. La puerta a gobernador en 2027. Está completamente cerrada, no hace falta que me lo conteste ahora. Es más... Es más... Gracias.